muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a hacer el siguiente gimnasio de la travesía victoria gimnasio de pueblo mestura y vamos al lío vamos a ver qué tal vamos a ver que nos encontramos y me dejan loco vamos a ver que nos encontramos por este gimnasio yo por fin he evolucionado al primer ap como quería no lo enseñaré se me ha convertido en lucha fantasma y la verdad que yo creo que es una evolución que me flipa he evolucionado y también con piedra hoja y piedra piedra agua te he visto que he venido corriendo todas las mechas para saludar perdona que no tuviera que competir cuando tenía en la gimnasia anterior no me lo dejan en cuentas no me miras así no te perseguiré para echar un combate ahora me viene mejor necesitan cancina bueno también tengo una cosa no se me cae los niños si quieres echar uno si hay que combatir es como de en el centro ahora no esa agua fiesta anda venga solo sacarte tres pokémon va porfa va a ver venga por nada me va a tocar enfrentarme a este pesadillo otra vez venga vamos al lío bienvenido al gimnasio del pueblo de vestura ha tenido que escribirte como aspirante te llamas el frox me llamo me llamo me llamo si quieres identidad tendrás que aprobar el primero el examen del gimnasio como siempre y estarás preguntando que consiste muy sencillo pedir una comanda secreta puede para aprobar deberes ir al mesón del tesoro al establecimiento más popular de lectura y pedirle a su dicha comanda secreta en este momento hay otros tres aspirantes haciéndoles amenazos se os proporciona a todos una pista distinta sobre la comanda secreta tendréis que enfrentaros al combate en el que pierda deberá relevar su pista vale tenemos que pelear al final contra los tres vale tu pista es la siguiente a gusto del cliente habitual te recomiendo que hable con el cliente vale pues nos toca ir al mesón y en el mesón pelear me unen las pistas de combate vale vamos a tener que ir al mesón está entretenido porque directamente no son combates banales son combates en plan para conseguir cosas no está mal no está mal pensado la verdad bueno podríamos hacerlo podríamos seguir haciéndolo de normal de normal vale que es que es por aquí atrás que hay un hippie más con el que combatir pero si lo que queréis directamente es ir vale aquí hay un pavo más con el que combatir aquí detrás vale y otro también dentro del bar pero vamos a ir directamente al bar os voy a dar la solución y nos dejamos de tonterías e historias vale vale vamos a ir directamente a tiro hecho y fuera venga let's go bueno está haciendo el examen lo sé si toda la pista bueno me las invento a ver qué tal eh hola en este caso de todo momento que va a ser uno niris a la parrilla para dos llamarada y al limón marcando unos niris tiqui 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 ta allí en la barra también hay un pavo con el que luchar que también nos va a dar otra pista y ahora todo esto se convierte en un lugar para combatir y reventar al entrenador por eso es la receta secreta enhorabuena por la prueba de la gimnasia si te has ganado el resto va a retar muy bien la mentura cuando tengas todo listo lo tengas todo listo gracias eh lo tengo todo listo maki quieres enfrentarte? si venga de eso mire que te es a la arena vale la oreana no se toca arremela con las dos manos hola yo soy la oreana de desempeñado la voz de líder del gimnasio del pueblo mestura enhorabuena por haber aprobado el examen por cierto aquí todo lo sabe rico no solo los niris debería probar los otros platos pero no nos liemos haciendo o si no los superiores se enfada vamos a reventar vamos al lío let's go let's go vamos al lío vamos a reventarlo ya que emplazo al Pokémon ahora mismo y el gimnasio la oreana no te desafía no la oreana no te desafío yo a ti maquilón vale comada aní y lape vamos a ver un combate para bajar la comida bueno pero sin pasarse let's go está subiendo en un profundo let's go pero por qué cojo en esa cara este tío sin efecto super eficaz eh patada baja lo medio reviento golpe bajo tío puto guara de mierda vale vale va a sacar a Dun Dun Spear voy a seguir luchando creo que puño furia no estoy seguro no afecta tío qué cojones loco vale me paraliza vamos a ver patada voy a utilizar ahora sísmico me revienta ah no pensaba que me lo iba a matar voy a intentar cambiarlo ahora voy a tirar uno nomás tengo que cambiarlo ahora tío tengo que cambiarlo vale voy a ver qué va a sacar que ahora se va a convertir en cristalino vale perfecto aprende a bocajarro no quiero Staraptor es de vuelo mierda seguir luchando le doy sin querer que fallo ay es volador me he enajenado me he enajenado le he dado sin querer a creo que este me vale la tercera la tercera evolución tío de este personaje no me gusta nada la forma es muy cutre tío en plan un cogo de hilo sin más y tal vengan a laureano échale ganas que tú sabes hacerlo mucho mejor los clientes esperan plata fuerte no deciden venga sácate el tetra el cristalino o qué pasa ah que viene a todo el mundo venimos a los bobos dicen el cliente siempre tiene la razón habrá que darle lo que le pidan opa claro golperio voy a tirar fuego aunque bola sombra lo mismo también le haría efecto eh golpe aéreo vale vale tiene que estar medio muerto ya lástima que jute que técnica que no me convierta en un ejecutivo pero esto lo queda con tu permiso uso de imagen vale eso era copiarme el ataque ¿no? o no what the fuck voy a cambiar eh tío necesito guardar vale ya está y de postre una derrota vale no es mal postre yo prefiero la victoria pero una derrota no es mal postre pues es una fuerza fuera de lo común con más ganado tendré que entregarte la medalla de turno vale vamos a hacernos también la fotito de marra pero entonces hay que compartir que me ha entrado al pedido ¿te piensas de comer conmigo? no lo veo muy claro fotito de marra con 5 medallas en tu inventario resulta más fácil tomar porque más de nivel 45 incluso te hacen caso cuando le dices algo por cierto toma esto tiene buena presencia si quieres notar la falta puedes aceptarlo imagen vale perfecto si un usuario está quemado paralizado o envenenado se le implica la potencia interesante vale no te preocupes tuve en la cuenta que invito yo atentamente me despido otra vez la pava esta tío otra nueva medalla de gimnasio te felicito ayer me ha comentado que existe un trato en particular voy a suponer que se trata de ti con la prenderada fuerza que posees a quien si no se referiría he tomado la libertad de presencia en el último combate y de hecho hablan por sí solo si continúas este ritmo notas de la gente en el turcán en el rango de campeón en algún momento del futuro cercano te intentaré para una posible incorporación a la liga yo sé los pokémons que voy a sacar y hay que pensar es loco y al final he visto otro combate la arena que lo sepa no sé cómo lo hace pero es que mejoras a la velocidad de la luz y he hecho eso a los jocan pero mecías está aquí hablando con el sephilox tan importante ¿cómo? espera que me estoy diciendo que me he olvidado decírtelo todos quieren ser como ella porque incluso encima aquellos entrenadores con rango de campeón esa quita la supercampeona ponernos contentos a la par que a la presidenta de la liga de pokémon pero no me dijo que esta variada no le daba la vida para inspeccionar a los ignacios este sin duda es una ocasión excepcional estoy buscando activamente jóvenes promesas reposantes de potencia para reclutarlas para el sephilox pero si eres famoso pero oiga aunque sea la super le recuerdo que fui yo quien supo ver el talento que tenía el sephilox no me lo vaya a acaparar pues si que eres popular por cierto que tenemos a palabra en combate a pokémon no se me olvidan y con tanta chatarada me vamos el lío espera campeón me decías ¿qué pasa? sería bueno para mí poder presenciar vuestro combate si no me lo decía claro para mí estupendo a ti te apetece venga vamos el lío pero está todo siguiente 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 reventamos siguiente siguiente espero que me pongan los pokémon recuperados de vida ¿no? y ahora sin más dilación sin más dilación espero que me pongan los pokémon los pokémon ya curados no dos horas más tarde déjame interrogramos una cosa por si se le olvidó de la envíselo de la chile de la medalla no más que el primer para se considerar la llave para abrir la puerta a los rivales más fuertes vale la liga pokémon para hacer stack todo se ve allá justo en el naro de la ciudad meseta la liga pokémon es una cuna de los campeones donde se distingue a los mejores entrenadores tarno y las 8 medallas tendré la derecha a presentarte al examen si lo apruebas a entrenar en el plazo a convertir en el campeón eso sí antes de cantar victoria tanto la vener entrenadora que mejor forma que probar el de la mente para que este combate practica conmigo ese es el lugar ideal vamos a enfrentarnos ok después de superar hines y pokémon ¿están cansados? claro curamelo tío ahora sí no te pongas nervioso vale no le va a hacer nada al puño furia probablemente creo ¿no? sí sí le va a hacer lo va a matar del tirón uff vale vamos a ver qué saca ahora quiere sacar a gomi voy a cambiar encima es que fuego fantasma yo tengo demasiados fantasmas ahora mismo en el equipo no sé si ha hecho bien sacándolo tan pronto bueno demasiado pronto pero bueno me vale porque después el otro es debilado al fuego y lo reviento rápido ahora vamos a sacar el tercero que es el planta tipo planta y con fuego lo tenemos reventado rápido ¿va a sacar a paumo? entonces tiene cuatro no tiene tres me ha mentido tío tiene cuatro ¿me paraliza? no vale ahora voy a utilizar yo también el cristalino paumo debilitado ahora sí saca el tipo bicho tipo planta perdón voy a seguir luchando me tetro cristaliza el tirón ¿estás viendo? me tiene algo rojada me euscarada vale del tirón de un golpe tío te era cristalizar estaba claro venga ságalo ya yo también pido un golpe siendo fuego creo que lo tengo que reventar pero loco ¿atacas o qué? hostia chaval no es muy fina pero me ha pegado un buen atacazo a tu casa vale listo mencia derrotada a ver qué nos cuenta ahora gente cada vez se fija más en ti estás en el candelero voy a fabricar un nuevo MT vale ha ganado 4.440 con que si te vuelves contra alguien de la talla de la campeonamencia me alegra haber visto el testigo de este combate intenso y emocionante si le he supletado de una nobuena es porque has visto potencial tan enorme que tienes ya no me voy a permitir bajar la guardia en un segundo cuando me enfrento a ti no sé por qué pero no te digo que le dices pero desde el primer día que te conocí se consigue hacerte con rango de campeón ver los pocos inesos que te quedan será un paso para ti te lo digo yo opinio igual que ella estoy seguro de que tiene un gran futuro por delante así que toma esto que me da digamos que es una inversión era explosión si el seré el terat ataca con la energía de su teratipo compara sus valores de ataque ataque especial para infinir daño madre mía será igual el teratipo algún día tú y yo nos marcarán un combate que pasará la historia ¿me oyes? así que también voy a forzarme a tope vale que buena esta meta para sacrificar un poco más y el rollo ya está encima también ciertas ciertas expectativas puede que no sea expectativa sino que tiene certeza que sucederá permite como voy a acompañar el tal gimnasio de nuevo para que me acompañe al gimnasio de nuevo tío ya he terminado digamos con el vale ah nos quedamos aquí sin mano ahora con el camarero del mesón habla con el camarero del mesón para que tengo que hablar con el camarero del mesón tío no sé con quién tengo que hablar realmente sí ah todo el chiquillo que ha vencido a lograr en un combate épico resulta que conozco la razón de mi pizza capaz de conseguir preparar a los clientes que me acaban bien como tú pero ahora hace falta teralitos así que si tienes ya sabes como regalo te voy a dar algo que te permitirá cambiar el teralito de normal ha obtenido 50 teralitos normal metelos teralitos normal en el bolsillo activos varios esquilas que se forman muy raramente cuando los abuelos de teralitos aquí yo voy a tratar de rodarlos ¿a qué pokémon quiere darle a probar mi receta especial? voy a darle a Anleape yo seleccionado ¿quiere que Anleape pase a ser tera tipo normal? no tío no 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 es que no lo sé tío realmente me la buffa tío realmente me da igual tío pero voy a las aidas mismo es que realmente he ido porque tenía que ir se ha ido ahora hasta el tipo normal si quieres que vuelva a prepararte mi receta no olvides darle los teralitos vale perfecto pues ya está simplemente hemos venido aquí en plan porque nos lo ha dicho pero no requiere no era obligatorio venir como tal no era obligatorio venir como tal a la historia entiendo ya podremos seguir con vale si ya podemos seguir normal así que nada gente vamos a darle por aquí este ha sido el gimnasio Inés del Pueblo Mestura y si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y lo he dicho nos vemos en los próximos vídeos adiós en los próximos vídeos no 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 Gracias por ver el video.